Yo era una mujer muy humilde, rendida en mi amor al Señor. Hice vertir un fino alabastro sin estimar su valor. Y al derramar la fragancia, el perfume se liberó. Como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantada y rendida a sus pies. En dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé. Él fue el tesoro del cielo, vicario se dio por mí. Por mi perdón apagado, fui inmolado. Por mi perdón apagado, porque tanto me amas. Precioso tesoro derramado por mí. Fui quebrantado y rendido a mis pies. Del dulce abandono, ver que tu vida derramaste por mí.